Carita de princesa y una de champán Chula chaleco de Wheaton y babucha de Nike Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Wheaton y babucha de Nike My nigga take the flight to live high La música es la misa con la que siempre me evado Sus besos son mis versos cuando vivo apenado Chocolate, vainilla, los olores a sus lados La parte es la canción que escucho con ojos cerrados Vivo despierto con el amor vendado El dolor es lo que tiene, duele mucho y vuela abajo Camino de suspiro, voy si freno, cuesta abajo No miro atrás, yo solo miro mi trabajo El accidente ya está por pasar Voy a doscientos, loco, nada a mí me va a parar Las cartas en la mesa, la partida está acabada Prefiero acabar mi error a frenar ya tarde pa' night Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Wheaton y babucha de Nike My nigga take the flight to live high Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Wheaton y babucha de Nike My nigga take the flight to live high Tantas veces que a mí me fallaron Nada por contarte pero nada por cerrado Un sueño en mi cielo abierto que esto nunca había pasado Pero seré feliz por todo lo que he luchado Y para, 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 para Cuidado a quien dispara Nada, nada, nada Mi corazón está hecho a prueba de bala Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Wheaton y babucha de Nike My nigga take the flight to live high Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Witton y babucha the night Ready my nigga, take the flag to live high Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Witton y babucha the night My nigga take the flag to live high Carita de princesa y una de champán Con la modestia aparte sin ganarme na' Chula chaleco de Witton y babucha the night My nigga take the flag to live high